Anteriormente en dibujando entre las flores... Iris pensó en darse por vencida ante el misterio de la muerte de su papá, puesto que ella no podría viajar a la selva para comprobar su existencia. Pero se le ocurrió la idea de entregarle una carta a Max y Sofía a través de Mayu para que fuesen ellos los que viajasen por ella. Iris cielo, no me puedo creer que mañana vayas a cumplir 16 años. Por supuesto, te haremos una fiesta por todo lo alto. El tiempo pasa velozmente. Por cierto, no quiero que me hagas ninguna fiesta. Tampoco quiero recibir invitados, ni necesito regalos. Tengo de todo. Parece mentira que vayas a cumplir 16. Lo digo por tu vestimenta. Esa ropa ya no va acorde con tu edad. Pareces o una abuela o una niña de 12 años. No te lo tomes a mal, cariño. Es que Alonso tiene razón. Esa ropa que llevas ya no te pega. Menos para una niña de 16 años. Deberías cambiar tu estilo. Yo pienso que podrías ponerte tacones más altos, falditas más cortas. Ah, y vestidos escotados. Te sentarían de maravilla. Ay, ya, por favor, dejarme tranquila. No me interesa cambiar mi ropa. Por favor, que se callen ya. No sé vosotros, chicos, pero por mí podríamos cenar aquí todos los días. Está bastante bien. Mitch, Noel, escuchadme un momento. Leímos la carta de Iris y Max y yo hemos decidido viajar a la selva. Tenemos que ir para averiguar si su papá sigue con vida o no. Iris nos lo ha pedido expresamente y no podemos fallarla. Qué guay, de aventura a la selva. Esa Iris debe ser muy maja porque todos habláis también de ella. Iris es como un ángel caído del cielo, hermosa por dentro y por fuera. Viajar para ayudarla es lo mejor que podéis hacer, ya que su madre jamás la dejaría irse. Sí, cuando fuimos a la boda la madre me parecía muy chunga. Además que se peleó contigo, ¿no, Sofía? Esa señora lleva la maldad en las venas. ¡Uh, es como una serpiente venenosa! La verdad es que la vida de Iris es muy complicada. Solo puede hacer lo que su madre le diga. Qué pena, viviendo en una mansión y siendo una niña bonita y tener que estar a la merced de su malvada madre. Por eso mismo, toda ayuda es buena. Max, Sofía, ¿cuándo tenéis pensado partir a la selva? Tendréis que sacar los billetes, preparar el equipaje y si necesitáis dinero podéis pedirme. Pasado mañana partiremos. Ya lo tenemos todo preparado. Igualmente gracias por tu ayuda, Noel. Noel, mañana es el cumpleaños de Iris. Necesitamos que te infiltres y le lleves esta información. Estás preciosa, mi niña, en plena juventud. Y qué bien que la señora nos haya dejado quitarnos los uniformes por un día. Iris, estás guapísima. Muchas felicidades. Gracias, Mayu. Bueno, bueno, bueno. Yo os dejo que habléis tranquilamente. Con permiso. Os espero abajo en la fiesta. No tardéis. Mayu, necesito que me digas. Todavía no he tenido tiempo de preguntarte. Pero por favor, dime. ¿Conseguiste entregarle la carta a Max y Sofía? Así es. Les entregué la carta para que la leyesen en cuanto yo me fuese. Los vi muy felices. Las cosas les están yendo de maravilla. Cuanto me alegro. Les deseo toda la felicidad del mundo. Ojalá y lean la carta detenidamente y se decidan a ir a la selva para ayudarme y averiguar qué le pasó realmente a mi papá. Iris, Iris, cariño, Felices 16, ven aquí. Espero que te guste la fiesta que te he preparado. Sí, mamá. Está muy bonita la fiesta. Muchas gracias. He organizado el festejo acorde a tus palabras. Dijiste que no querías mucha bullicia ni muchas cosas. Pues una simple tarta, unos bailes, algo de comida. Bueno, voy a saludar a unos invitados. Diviértete. Eso intentaré, aunque no creo que lo consiga. Iris, Iris, hola, ¿cómo estás? Felicidades. Charles, gracias. Es que mira, como el otro día te vi que estabas haciendo papiroflexia origami, pues te he hecho unas cositas para ti. Mira, esto es una pajarita y esto que tengo en el otro lado es una grulla de papel. Dime, ¿te gustan? Es un regalo, tu regalo de cumpleaños. Muchas gracias, son muy bonitas. Aprecio las cosas hechas a mano. Mayu, ¿no te sientes como alguien importante? Con estos vestidos parecemos invitadas en vez de sirvientas. Violeta, escúchame, por favor. Necesito decirte algo muy importante y quiero que me prestes toda tu atención. Sí, Mayu, dime, ¿por qué tan seria? El otro día descubrí algo muy fuerte acerca del tipo ese que te gusta, el tal Will Streak, ese que está ahí. Sí, es el hombre de mi vida. Pues te vas a tener que olvidar de él, porque le vi pasándole una pistola a Alonso, los dos se reían y además hablaban de ti, por lo visto son muy amigos. ¿Cómo, Mayu? Pero eso no puede ser, si él dijo que no conocía a Alonso de nada, me engañó. Claro que te engañó, es un hombre malo, así que aléjate de él. No puede ser, Mayu. Alonso, no sabes, no podría estar más feliz. He conseguido llevarme a Iris a mi terreno, ahora es como yo quiero que sea. Sí, eso está muy bien, pero dime una cosa, querida, ¿ya te has olvidado de la humillación que te hicieron esos dos, Max y Sofía? Claro que no, esos dos me la van a pagar, todavía lo tengo pendiente. El abogado de Max me está exigiendo mucho dinero y eso no lo voy a dejar pasar, no les voy a dar nada. Ya te lo dije, esos dos no se van a quedar quietecitos, ahora dime, ¿a quién de ellos prefieres que mate? Acuérdate que tengo una pistola, dime, ¿quién de los dos? Ay, bueno, si esa es la solución, entonces cárgate a Sofía, para que Max vuelva a mis pies roto de dolor. Iris, mi niña, dime que te estás divirtiendo, por favor, dime que te lo estás pasando bien en tu complejo. No, ¿para qué te voy a mentir, Lala? Aquí me falta gente y yo no puedo estar feliz si ellos no están aquí. Mi niña, ¿al menos sigues sonriendo como lo estabas haciendo? Sí, eso haré. Iris, espera. Noel, ¿qué estás haciendo aquí si mi mamá sabe que has venido? Tranquila, solo he venido a felicitarte, a decirte que recibimos tu carta. Mejor hablamos de esto afuera, en el jardín, espérame, en cinco minutos ahí estaré. De acuerdo. Iris, ¿con quién estabas hablando? Con un invitado que me preguntaba dónde estaba el baño. Ah, vale, vale, sin problemas. Ven, querida, que te tengo que enseñar una cosa. Hay un secreto que Alonso y yo llevamos un tiempito guardado. Y yo creo que ya es hora de que tú también lo sepas. Ven. Iris, muchas felicidades. Que te lo pases muy bien en este día tan especial para ti. Gracias, Ana. Mamá, ya sé que Ana y su hija siguen viviendo en esta casa. ¿Qué es lo que tengo que saber? Pues ya has visto que su embarazo está muy avanzado. Y resulta que ya está sola, ya tiene una hija. En conclusión, que Alonso y yo nos vamos a quedar con ese niño. Ese bebé será tu hermano, Iris. Obviamente le daremos una buena cantidad económica. ¿Cómo? ¿Me estás queriendo decir que le vais a comprar el bebé a Ana? ¿Por un poco de dinero le vais a quitar a su hijo solo porque pensáis que como está sola no va a poder mantener dos hijos? Bueno, bueno, tú sigue divirtiéndote. Mamá, has perdido el juicio. Vaya fiesta más aburrida. Ni piñata ni globos. Y encima gente desconocida. Veo que te has cansado muy rápido de la fiesta, Violeta. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Acaso me estás siguiendo? ¡Vete! No entiendo tu actitud. ¿A qué se debe que no me saludes? ¿No te acuerdas que nos conocimos hace unas semanas, que yo estaba buscando a Alonso y tú no me lo recomendaste? ¿Te acuerdas? ¿Ya sabes quién soy? Sí, sé quién eres. Tú te reíste de mí junto a Alonso porque lo conoces perfectamente. Es más, le prestaste una pistola. Y yo no hablo con mentirosos. Tú me engañaste. Dijiste que no lo conocías. Así que, adiós. Ah, bueno. Él me pidió una pistola y yo se la presté porque en mi familia hay gente que tiene trabajos en los que necesitan llevar armas. También tengo escopetas para la caza. No entiendo para qué me la pidió él. Solo somos simples conocidos. Pero eso no implica nada porque yo a ti casi que tampoco te conozco. Noel, ya estoy aquí. Por fin he conseguido salir de la casa. Cuéntame. ¿Leyeron mi carta a Max y Sofía? ¿Qué dijeron al respecto? ¿Van a ir a la selva a buscar a mi papá? Dime. Claro, si no lo hubiesen leído yo no estaría ahora aquí, Iris. Y sí, Max y Sofía irán a la selva. Ay, qué buena noticia. Ojalá lo encuentren. Y dime, ¿cuándo tienen pensado ir? Por favor, Noel, necesito saberlo. Mañana mismo. A ver dónde se ha metido esa cría. Iris, cálmate. Todo saldrá bien, te lo prometo. Es que estoy muy nerviosa. ¿Cómo me dices estas cosas? Así que esta niñata tiene un romance con el tal Noel. Pero me parece a mí que no les va a durar mucho. Entonces te perdono. No pasa nada porque no me dijeses nada. Pero me sentó bastante mal. Vale, te prometo que no te voy a volver a... ¡¿Qué ha sonado?! ¡Un disparo! ¡Corre! ¡No! ¡No, Noel! ¡No te mueras! ¡Resiste, por favor! ¡No te mueras! ¡Gracias!